Ana María sufrió una confusión con la titularidad de su casa y su arrendataria ya no sabe a quién pagar la mensualidad. Muy buenas tardes, ahora la sesión. Doña Ana María, Doña Sonia, Doña Fanny y Don Cristian. Bienvenidos a los cuatro. ¿Cuál de ustedes dos nos explica el caso? Yo. Ya escucho. Mire, el problema mío es el siguiente. Yo tengo una casa en el paradero 39 de Santa Rosa. ¿Ya? En el cual lo estuve cuando estaba a casa, me casé y después enviudé. Pero mi esposa, antes que enviudara, antes que se falleciera, él prestó la casa a un sobrino porque él lo estaba arrendando. ¿Y esa casa es suya o era del matrimonio? Del matrimonio. Ya, o sea, era de los dos, mitad y mitad. Sí. ¿Se la prestó de palabra? De palabra. Mientras él estuviera en su casa. Como yo me había separado de él, entonces él hizo lo que quiso con la casa. Entonces, en ese entonces, él se la prestó al sobrino. Y el sobrino le salió a su casa en el paradero 42 de Puente Alto. Ya. Y después no hay mejor cosa que arrendarla. Él. ¿El sobrino? Sí. Buscó una... ¿Estando ya su marido o tío de él fallecido? Estaba vivo, pero mi marido, como era alcohólico, nunca le tomó asuntos. Y yo, por miedo, tampoco llegué ahí. Ya. Entonces, él la siguió arrendando sucesivamente y hasta que enviudé. ¿Cuándo fue eso? En el... En el... En el 2010. En el 2010. Ya. Entonces, como yo nunca he perdido contacto con la familia de mi esposo, entonces todos me dijeron que arreglaran los papeles y pusieran la casa a mi nombre, en el cual están todos los papeles hechos, la casa saneada por el Sirviú, y ahora la tiene arrendada la señora que se la arrendó un sobrino mío. ¿Al mismo? Al mismo. Entonces, yo fui a hablar con la señora en Buena, le dije que necesitaba la casa porque ya tengo 62 años, entonces, usted sabe que ya estamos jugando los descuentos. No, pues todavía le queda mucho. Entonces, le dije yo que necesitaba mi casa, que quería irme, y ella me dijo que sí podría haber sido, pero llegáramos a un acuerdo. Y le dije, qué bueno, que no había problema. Primero hablamos que sí y que podríamos llegar a acuerdos, después la esperé un día X, y me dijo no, porque a mí la que me lo arrendó fue su sobrino, el Veno, no usted. Entonces, yo le dije, no, porque yo soy la dueña, yo tengo los papeles, yo compruebo que la casa, y en ningún momento a ella le faltó el respeto, ni mucho menos, solamente que arreglaramos toda la buena. O sea, lo que usted quería era, en el fondo, que se hiciera un contrato de arriendo con ella y usted, para que le pagara a usted. Y ella, en un principio se estó, pero finalmente le dijo que no, porque le había arrendado al sobrino. Claro, porque el sobrino era el que le había arrendado. Tráigame los papeles mientras escuchamos la versión de Doña Fanny y Don Cristian. ¿Cuál es la versión de ustedes? Gracias. Bueno, la versión mía es que yo la rendé a Don Veno, si eso es verdad. ¿Veno se llama? Veno. ¿Ya? No sé cómo se llama. Benito Poblete. Benito Poblete. Benito. Ah, Beno es el apodo. Sí, entonces, ya. Y ella fue a la casa después de un mes, dos meses, y yo le dije que no tenía ningún problema en hacer trato con ella, pero ella tenía que solucionar el problema con su sobrino primero y explicarle ella a su sobrino, no yo, porque ella me llamaba a mí, que dígale a mi sobrino que no le va a pagar más el arriendo, que no va a hacer esto, que va a hacer el contrato conmigo. Y yo le dije, no tengo ningún problema en hacer el contrato con ella, todo. Pero el problema de arreglar entre ellas. Tienen que arreglarlo entre ellos. No tenían por qué meterme a mí al medio, ¿me entiendes? Entonces, eso fue. Y yo siempre le he dicho a ella, ella arregló el problema con su sobrino, yo hacemos trato, todo, y pudimos llegar a un acuerdo. Y entonces, ¿qué pasó, doña Ana María? Es clarita la opinión de ella y me parece súper prudente. El enredo que tenga familiar no es asunto de ella. Es que nosotros no tenemos contacto con mi sobrino porque ellos son violentos. No, lo que pasa es que, aparte que, a ver, un día mi sobrino, mi primo, no sé, se contactó con nosotros, como dio con el teléfono, parece que, no sé si usted se lo dio el de mi mamá, pero el tema es que llamó a mi mamá. Y yo contesté. Y yo le dije que ya estaba bueno, que habían sido muchos años de que él había subarrendado la casa, que nosotros jamás lo habíamos molestado, que en este momento entendiera que mi mamá ya tenía que ir a mi mamá a rienda, entonces, ella tiene su casa y queríamos que él no volviera a la casa. Bueno, él nos trató de, nos subió y nos bajó a puro garabato, esa es su manera. Buscamos antecedentes todos, pero la verdad es que no encontramos antecedentes de él, no sabemos dónde vive realmente, ahora un poco, supimos que se le murió su papá, podíamos contactarnos con él allí en Tijeral, en Angol, pero no quisimos porque está toda la familia de él, aunque no tenemos mala relación con la familia de mi papá, ni con la familia, pero el tema era él, porque él no quiere entregar la casa, nosotros hemos hablado personalmente, hace años atrás hablamos personalmente con él, mi hermano ha hablado por teléfono con él, pero él no quiere ser la casa, ni la casa, ni una tierra que tenemos allí en Tijeral, pero nosotros estamos peleando las tierras, estamos peleando la casa de mi mamá, porque ya mi mamá va a cumplir 65 años, y ella, la idea de ella es vender también para comprarse un terreno en el sur. Aquí está, estaba buscando esto. Tramitaron la posesión efectiva del caballero. Sí. De don José. Sí. ¿Cuántos hijos tuvo con él? Tres. Sonia. Lorena. Carmen. Sí. Carmen Lorena. ¿Y Miguel? Sí. ¿No hay más hijos? No, hay una que reconoció el que es Susana. ¿Y saben dónde está ella? Sí. Sí. ¿Han hablado con ella? Sí. Ella está de acuerdo. Mira. Ya. Efectivamente, ella trae su libreta de matrimonio, que contrajo matrimonio con este caballero, con don José, que era el dueño de la propiedad, en el año 80. Y la casa, está la escritura de compra-venta acá, se adquirió a través del Servio en el primero de marzo del 83. Como este matrimonio es sociedad conyugal y la casa se adquirió durante la vigencia del matrimonio, son dueños mitad y mitad. La mitad de la casa es de doña Ana María y la otra mitad era de don José. Como don José falleció, esta propiedad, lo que era de él, pasa a sus herederos. Para comprobar eso, se tramitó como corresponde la posesión efectiva. Y la posesión efectiva habla que don José tenía estos cuatro hijos más la cónyuge sobreviviente, que pasan entre todos a ser dueños de la mitad que le correspondía a don José. O sea, hoy los dueños de esa propiedad son doña Ana María, doña Sonia, doña Carmen, don Miguel y doña Susana. Esas cinco personas son los dueños de la propiedad. Si yo no tengo problema con eso, yo le dije a ella que no había ningún problema con eso. Si ella me va a seguir arrendando o me la va a vender, todo eso. Pero la casa está muy mala. Un precio prudente. Un precio prudente y que me dé un tiempo para hacer la plata. Yo le saqué fotos en el estado que está la casa. ¿Y en cuánto lo arrendaron ustedes? En 200 mil pesos. Y yo para poder irme a arrendar ahí, yo le tuve que dar 600 mil pesos. Pero se da cuenta que cuando alguien vende algo, arrienda algo, queda entregado a la libre albedrido de las personas, aceptar las condiciones en que se venda o en que se arrenda. Claro. Nadie me obliga a aceptar ese precio. Si yo quiero, lo pago. Si quiero, no lo pago. Sí, pero... Yo puedo pedir, acuerdo, decir, ¿sabes qué? No está tan bueno. Cuando uno va a comprar, por ejemplo, un auto, oye, igual no está tan bueno, hazme una rebajita. O sea, pero no está obligada la otra persona a hacerme esa rebaja, ni yo estoy obligada a pagar el precio que él pide. Claro. No, si eso es verdad. Pero de repente la necesidad y de no tener dónde vivir, tuvimos que aceptar. ¿Y cuánto sería para usted un precio justo? Es que no sé si la va a seguir arrendando. La va a seguir arrendando, ¿no? ¿De paso a la foto? Si ella la quiere comprar, podemos hacer un contrato de compraventa con derechos. Ella está hablando de arriendo. ¿Só de compraventa? Sí. ¿Hasta dónde entendí? Porque ella quería comprarla. Sí. Sí, es que ella fue cuando me fue a ver con el hijo, me dijo, le damos un tiempo prudente, me dijo, para que usted junte la plata en cuanto se la vamos a vender. Sí. O sea, lo que usted pretende entonces, arrendar con opción de compra. Sí. Arrendar durante un periodo, para que al final de ese periodo ella pueda comprar. Claro. ¿Está de acuerdo con eso? Sí. Las intenciones de ella, cuando fue con mi hermano y mi mamá, era comprar la casa. Entonces nosotros, la verdad es que ninguno de nosotros tenemos la intención de irnos, pero a vivir por el tema, netamente porque nosotros desde chico, nueve años yo tenía, cuando me fui de esa casa, formamos la vida en el sector norte de Santiago. Tenemos nuestro estudio, familia, trabajamos, tenemos todo ya. Entonces hay que acordar tanto el precio de arriendo como el precio de venta y el plazo en el que se varía la compra-venta. Sí. Precio de arriendo. Nosotros igual la entendemos a ella porque, mire, nosotros también, mi mamá también arrienda, yo también arriendo. Entonces, yo me puedo, nosotros somos empáticos con usted, señora, y nos ponemos en sus zapatos también porque es difícil arrendar y trabajar para arrendar. Y lo entendemos, pero también entiendan a nosotros que mi mamá está pagando arriendo, siendo que ella tiene su propia casa. Entonces, es complicado para nosotros también, señora. Si no es, yo también me pongo en su, y de verdad me complica, de verdad nos complica este tema a nosotros como familia porque nosotros no somos de andar haciendo cosas, ni somos violentos, tratamos de agarrar las cosas a la buena, pero también entiendan a nosotros también como hijos. Porque mi mamá tiene 63 años y ha estado súper enferma. Jamás nos hemos molestado a la familia paterna, nunca. Entonces, lo mínimo que queremos es una tranquilidad para mi vieja. Mi vieja quiere vender su casa, es verdad, quiere vender su casa para irse a donde ella nació y que es el sur. Pero me parece que acá todas las cobranzas que se puedan hacer de índole familiar no corresponden a ellos porque ellos son ajenos a esta historia. Lo que ellos quieren es arrendar y tener la opción de comprar. Lo que está pidiendo la señora es un precio más razonable porque considera que dada las condiciones de que está la casa, el precio es caro. Claro, porque yo, por ejemplo, yo le traje fotos, ¿se las puedo pasar? Si quiere. Yo no sé cómo están. No las sé, nunca le... No los dejan, o sea, yo nunca estuve. Los arrendatarios nunca nos dejó de entrar. Yo le dije, ¿a qué pasaron? El problema es que nosotros estamos en el medio, entonces eso tienen que arreglarlo ustedes con ellos. Sí, pero mientras a ustedes consten que ellos son los dueños, que yo les puedo dar fe de aquello, el contrato lo tienen que hacer con ellos porque ellos son los dueños. Si viene a otro señor a molestar, llama al carabinero, lo saca de ciego, que el otro caballero no tiene nada que ver con esta propiedad. Es que él dice que le pagó al... Es que él puede decir lo que quiera, pero no tiene nada que ver. Lo que haya hecho para atrás tampoco nos importa. Sí, pues están bien malas condiciones la casa. Yo no voy a tapar todos los años el techo con nylon adelante. ¿Y por qué trae tantas fotos de productos de almacén? Es que yo tengo un negocio chiquitito. Y vende por redes sociales. ¿Qué tiene tantas fotos? Es que me llegan los whatsapps de la oferta. Miren, vengan a ver cómo está la casa. ¿De verdad está en malas condiciones? Es cierto, es efectivo. Ya, ¿qué hacemos? ¿Están dispuestas ustedes a tener una rebaja o no están dispuestas? No, hay ninguna presión aquí. 150 o menos. ¿150? No, menos, no. 150, dice la señora. ¿Y en cuánto la va a vender? ¿Estamos de acuerdo con el precio de arriendo? ¿Va a empezar? Sí. ¿Sí? Igual me baja harto, son 50 mil pesos que me baja. Ya, estaríamos de acuerdo con el arriendo en 150. Ya. ¿En cuánto tiempo estarían en condiciones de poder comprar? Es que tenemos que saber en cuánto la va a vender ahora. Sí. ¿Y cuál sería el precio de la venta? Nosotros no la vamos a vender. Era un precio grandote así para que ellos saquen crédito hipotecario, porque también sabemos cómo el sistema de crédito hipotecario que cuesta y todo. Pero sí le estamos dando la oportunidad de que ellos puedan postular al subsidio que da el gobierno, Casa Sin Deuda, que no sé cómo se llama ese... Tiene un nombre ese subsidio. Y podrían postular, pero yo sé que los subsidios también se dan rápido. Hoy en día no están tan largos como antes. Ojalá. Entonces, ¿podemos hacer un contrato donde la condición de la compra-venta y el plazo sea una vez que ellos hayan adquirido el subsidio habitacional? Sí, pero con un plazo... En un plazo de... ¿Cuánto queda? ¿Dos años? ¿Un año? Un año. Un año. Sí, mamá. Sí, porque... ¿Les parece, para que le demos seis meses de plazo, de gracia, que sea al 31 de diciembre del año 2020? Es un año y seis meses. Así tiene la postulación del segundo semestre de ahora y las dos postulaciones que vienen del segundo semestre. Sí. ¿A ustedes les parece? ¿Sí? Ya. Entonces, lo que tendríamos que hacer, lo que vamos a hacer es un contrato de arriendo con opción de compra que va a establecer que doña Ana María, su calidad de propietaria de esta bien raíz, arrienda, no sé a cuál de los dos, a los dos, a doña Fanny, entonces, la propiedad que vamos a individualizar en la suma de 150 mil pesos mensuales. Por el plazo de 18 meses, hasta el 31 de diciembre del año 2020, en cuya fecha, ella tendrá la opción preferente de compra, siempre y cuando haya obtenido el subsidio habitacional y cumpla con el precio de tasación de la propiedad. La tasación la establecen ustedes de común acuerdo. ¿Les parece? Estamos entonces. Para usted, recomendaciones. No necesita iniciar una acción legal para que este caballero le entregue a la casa porque él no está en posición de la casa. Va a perder el tiempo porque vi aquí que había estado averiguando para poner una acción legal. No necesita poner ninguna acción legal. Si él viniera a exigirles algo, a molestarlos a algo a ellos, usted como arrendadora tiene la obligación del sanamiento y la evicción, que se llama en derecho, que es defender a los arrendatarios de la perturbación que puedan sufrir. Y eso podría serlo a través, por ejemplo, de una denuncia por usurpación. Usurpación es cuando otra persona que no hace el dueño se hace pasar por el dueño. Y eso lo ponen, esa denuncia la tienen que poner en carabineros, en la PDI o directamente en el Ministerio Público. ¿Ya? Más aún, si aquí hay amenazas o hay algún tipo de lesión o de fuerza, también las denuncias donde corresponden en materia penal. ¿Ya? Que les vaya muy bien, vamos a estar en contacto entonces para que procedan a la firma de este contrato de arrendamiento con opción de compra. Y con esto cerramos la sesión. Gracias. Usted me dijo a mí que estaba en crítica y que le iba a salir, que su esposo se andaba consiguiendo préstamo. Sí, pero esta pues me iba a conseguir perder el subsidio para pagar la casa. Ya, usted, vamos a hacer trato con usted ya, todo bien. Pero, ¿se acuerdan que también se lo dije? El problema no va a tener nosotros allá, que va a ir esta persona a hacernos problemas a nosotros. Nosotros mañana mismo vamos a ir a la PDI a colocar la constancia. Sí, 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 está bien, yo le entiendo. ¿Qué voy a hacer sola? Carabineros no llega cuando uno los llama, no llega al castillo. Usted los puede llamar una, dos, tres veces y no llega. A eso es lo que voy yo. Y yo a veces paso sola, ahora que está mi hijo de vacaciones paso con los dos solos. Pero si nosotros la entendemos. Entonces, ¿quieren investigación y hacer la demanda? Porque los papeles que íbamos a hacer aquí, que hicimos aquí, eso a nosotros nos sirven de respaldo. Imagínese, ahora yo, ¿cuándo tengo que pagar el arrendo a usted? ¿Qué día me viene? Tengo que hacer los 300 mil pesos de nuevo.